Tras un elaborado método tradicional, fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace Umbretum de Bodega Salado. El primer vino espumoso del aljarafe sevillano, de brillante color y buqueta frutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Umbretum, brindemos con lo nuestro. El Correo de Andalucía celebra el santo de su santidad el Papa Francisco ofreciéndote una estupenda réplica de la cruz pectoral del buen pastor que él lleva. Elaborada artesanalmente en metal plateado y con su cordón para que la lleves siempre contigo. Lunes 30, cartilla y primer cupón con el Correo de Andalucía. Los beneficios de esta promoción se destinarán íntegramente a Cáritas Diocesana de Sevilla. El Correo de Andalucía 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 Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza en plena expansión internacional que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente. Morera y Vallejo El Correo de Andalucía El Correo de Andalucía Además, siempre podrá descansar en una de las 45 habitaciones de nuestro hotel. Gastronomía a la carta, tapas, catering, salones y hotel con la firma de Manolo Mayo, un certificado de calidad al alcance de su mano en los palacios y Villafranca. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Nuestra Gente. Hoy, bueno, pues nos hemos cambiado de ubicación. ¿Y por qué nos hemos buscado, nos hemos cambiado de ubicación? Estamos buscando empresas del área de nuestra cobertura para dar a conocer un poco pues el patrimonio que los palacios de Villafranca en el día de hoy tienen dentro de lo que es el sector empresarial. Y estamos en una empresa que hace ya algún tiempo, hablaba yo con uno de sus propietarios que es Ignacio y yo le decía, Ignacio, te tienes que venir un día por la televisión y hablarnos de Volquesur y hablarnos de los años que lleváis luchando con años de bonanza, con años de complicación, con años muy difíciles evidentemente pero bueno, cuando a uno se le pone la costumbre que tiene de trabajar día tras día pues parece que la crisis se va soportando un poquito más. Estamos con Ignacio Algarín. Buenas noches, Ignacio. Buenas. Hablanos un poco de Volquesur. ¿Qué es Volquesur en primer lugar? Porque hemos visto las instalaciones que habrán visto todo el mundo a pie de carretera cuando va uno hacia Cádiz, ¿no? Bueno, pues Volquesur es una cooperativa de cinco socios que habemos y montamos esta empresa, la montamos hace 27 años. Veníamos todos de la misma empresa, de la competencia y montamos esta empresa con la cosa de no tener que trabajarle a nadie, sino trabajar a nosotros mismos. Y de 27 años para acá pues empezamos una nave de 300 metros, después nos pasamos una de 1500, y ahora en esta que estamos botamos una nave de 5000 metros. Después de lo que tú has dicho, de los años de crisis que llevamos y de parón, pues ya hemos estado aguantando el tirón. Y seguimos en el tema este, a ver si quiere que esto rompa un poquito y empiece a moverse la cosa. ¿Tú crees que se va moviendo un poquito la cosa más? Hace unos días salieron las cifras del paro, de nuevo en la provincia de Sevilla, bueno, y en todo el territorio, ¿no?, en español, y en la comunidad, subió. El paro subió en Sevilla, 2.900 y pico de parados más, a pesar de que el gobierno dice, bueno, que se ven esos brotes verdes, ¿no? Quienes veis mejor esos brotes verdes son los empresarios, ¿no? Porque aquí habrá gente, no sé si tenéis personal fijo, pero ahí depende del volumen de trabajo, tenéis que contratar a... Nosotros contratamos cuando hay más trabajo, pues normalmente se contrata más gente, después habemos siempre 14 o 15, ahora habemos 25 o 26, pero esto de nosotros es un punto especial, porque ahora tenemos más trabajo porque estamos haciendo camiones para Argelia, borquete. Sí, pero después de aquí de España, como yo digo, de aquí de Sevilla, digamos, la cosa no se está moviendo, estamos parados, parados, todos. Oye, exactamente, ¿qué es lo que fabricáis aquí? Porque el volquete es una cosa, el camión es otra y la cabina es otra, ¿no? A nosotros no se... Lo que sí tenéis, perdona, que superar unas barreras de seguridad grandísimas y cada vez os exigen mucho más. Sí, 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 sí. Últimamente hay muchas normativas, hay unas terminaciones cada vez más pidesmadas, lo que es la ITV. A nosotros nos llega el camión aquí lo que es con la cabina y el chasis. Y nosotros lo que fabricamos aquí es el volquete completo, desde el volquete, el cilindro y lo que es la bomba, toma de fuerza, digamos, la que hace mover ese camión, ese basculante. Claro. Lo demás viene de las casas de distintas marcas que trabajamos nosotros, lo mismo Iveco, que Man, que Borbo, ¿sabes? Pero es lo que estábamos diciendo. Nosotros tenemos trabajo ahora mismo, pero porque se está haciendo trabajo para Argelia. Aquí para nosotros se está moviendo muy poquito. Exacto. ¿Y cómo contactáis, por ejemplo, con Argelia? ¿Cuál es ese vínculo que tenéis y que viene un señor y se encarga de camiones? Porque da la casualidad que vas a buscar trabajo o alguna casa comercial y cuando llega, pues hay un señor que va a hacer 20 o 30 o 40 camiones. Y da la casualidad esa de que llega tú y, pues mira, pues este hombre es carrocero, pues pasa precio, antes que nada pasa precio y ya este cliente tiene que ver el precio y la calidad y el tiempo de fabricación. Ajá. Eso se llama estar en el sitio oportuno en el momento justo, ¿no? Esa es la cosa. Yo digo que esto de nosotros, nosotros hemos hecho ya para este hombre 50 camiones. Y es suerte que habíamos tenido, después de que se le ha dado la calidad que él quería y el precio que él quería. Porque tú dices, pues tenemos buena calidad, pero después el precio se dispara. Porque como yo había ofreciendo montones de carroceros de la provincia y más este tipo de trabajo que es mucha cantidad. Esto ha ido por toda una pelea enorme para poderlo... ¿Quién lo ha cogido? Que habíamos tenido la suerte, que le habíamos dado calidad, precio y tiempo. Este hombre cuando compra dice, 20 pero lo quiero en un mes. Sí, la suerte, pero la suerte, más que suerte, también es la calidad que ofrecéis, ¿no? Y la experiencia que os avala. Y la seriedad, que sabe este hombre que cuando este camión llegue a Argelia no va a haber problema. Claro. A ver, todo influye. A mí me gusta recordar un poco vuestros comienzos, ¿no? El comienzo de los socios de Volquesur. Pero cuando estabais de asalariados, ¿no? Estabais todos en la misma empresa. En la misma empresa. Y bueno, habría mucha más gente que los actuales que sois, ¿no? Llevamos 50. ¿Cómo fue esa unión de los socios? Sois 5, ¿no? 5 a 5. ¿Cómo eran aquellos tiempos de vosotros 5? Los trabajadores normales en esta empresa. Pero habría más afinidad entre ellos, ¿no? Amigos todos. Y cada uno tenía su trabajo. Uno tornero, el otro soldador, el otro mecánico. Cada uno tenía su... Y llega un día que uno de ellos se harta de trabajar a la calle. Y dice, bueno, ¿por qué no montamos un negocio? Dice, si yo soy el mejor y estoy trabajando para ganar un sueldo, ¿por qué no tengo yo mi propio negocio? Hombre, esa es la cosa de que uno está trabajando. Nosotros estábamos trabajando y sabíamos que podíamos tener un negocio nuestro. Porque teníamos que estar trabajándole a otro. ¿Y cómo fueron los comienzos? Duro, igual que todo. Muchas trampas. Ese hombre que cuando empieza un negocio y más de este tipo que necesita una nave, maquinaria, no tiene un duro, ni una peceta. Todo el mundo, un trabajador, ¿qué dinero va a tener? Pues te metes en trampa del banco, pides préstamo, pides y te lia, anda, anda, anda. Esamos ahora. No es sábado ni domingo. Y corre. Y llevamos 27, 28 años y todavía estamos corriendo. Claro. Mira, yo ahora cuando llegaba, cuando venía camino de aquí para hacer esta grabación contigo. He pasado por un polígono nuevo que yo no conocía por fuera, por la carretera de Cádiz. Y he visto cantidad de naves todas vacías. Que en el otro que hay se ve en Tizarquila. Sí, sí. Y entonces yo decía, digo, bueno, pues la situación está mal, ¿no? Después cuando ya uno cruza por encima de la autopista de peaje de Cádiz, ya cuando empieza a bajar y se ven vuestras instalaciones, que la presencia, bueno, la estamos viendo en pantalla, ¿no? Esas letras rojas de Borgesur. Pues se nota ya que es una empresa que está viva, ¿no? Que tiene vida, que hay trabajo, ¿no? Y ya... Oye, ¿quién nos iba a decir hace seis años que esa imagen nos iba a llamar tanto la atención como ahora, ¿no? Muy complicado, ¿eh? Porque estos últimos años, desde 2006, que empezó el bajo en este, hasta ahora, competencia mía se han quedado en el camino de Sevilla, nada más, 8 o 9. Y habíamos 20. Sí. Y los demás, pues, están, como sabemos ya. Esto, a base de trabajo, muchas horas y trabajamos muchísimo. Y estas instalaciones las hicimos nosotros desde en un año más. Y sin ayuda, ¿eh? Que aquí la Junta Andalucía nos da un durito. Y esto se ve muy grande todo, pero esto ha sido todo. Como se dice a pulmón, la Junta prometió mucho, pero te da poco. Sí, pero ahora tampoco está dando nada. Pero es que cuando íbamos a hacer todo... O sea, lo que pasa que ha habido ahí en ese periodo de tiempo... Vaya, pero esta empresa ha costado más de 2 millones de euros. Ajá. Y nos prometieron una cantidad de dinero, que a mí me hace gracia cuando sale en el televisor diciendo, vamos a ayudar a las pymes, vamos a... Como yo digo, vamos si vais a ayudar, ¿por qué no ayudáis? Y más prometiéndolo, como lo prometieron. Las pymes son pequeñas empresas, tú ya eres una gran empresa. Pero fíjate. Entonces no te puedes ver identificado con esas pymes. Ahora mismo que empresas grandes, sí, que ahora mismo... No, pero tómatelo si es de broma. Ah, no. Que tú eres... Las pymes son los puestos de chuchería y cosas de todo. Sí, pero con la Junta Andalucía... A mí me piden una subvención aprobada de 100.000 euros. Sí. Se pasa cuatro años. Esperando. Y me mandan 20.000 escritos. ¿Ha puesto usted el detalle este? ¿Ha puesto usted? Pero vamos a ver, como yo le dije al que está en la Junta Andalucía, el que se va el tema. ¿Por qué no mandáis uno allí? ¿Veis las instalaciones? Exacto. Y se ahorraís de tanto documentación y tantos papeles. Oye Ignacio, y si algún día te da esa cantidad de dinero la Junta... No, se me va a dar la mitad. Dice que como están recortando de los 100.000... No, no. Con interés... Con interés... De los 100.000 mora nada 50.000. Porque es que te la cocemos mala. Con interés de mora te lo podían dar también. No, yo el otro día le dije al que se parte del medio. Que yo, dame ya los 50.000 y déjame ya tranquilo. Que después de lo que he gastado, para mí es una propina lo que me vais a dar. No marearme más. Oye, lo que... Bueno, me ha llamado mucho la impresión lo que estamos viendo, ¿no? Porque estamos hablando contigo, estamos viendo tus instalaciones o vuestras instalaciones, ¿no? Pero mira, hay una cosa que te enorgullece, ¿no? Porque estamos... Hemos podido grabar en otro punto de la fábrica y hemos querido... He querido yo quedarme aquí en este despacho. En este despacho porque presidiendo la parte trasera hay una amplia foto aérea de los palacios. De mi pueblo. O sea, te sientes orgulloso de ser de los palacios. Hombre... Cuando me sientes lo de mi pueblo... Claro. Las fotos es de hace 30 años ya. Bueno, da igual, pero son los palacios. Es vieja. Hombre, no quita nadie de lo que está pasando ahora, pero en fin, esto son cosas pasajeras. Sí, sí, sí. Bueno, los palacios es una ciudad de las más importantes que tenemos en Andalucía. En Andalucía, evidentemente. Y con un sector o un tejido empresarial importante también. Con un tomate que es conocido en todo el mundo, Europa o todo el mundo, digamos. Pero con la mala suerte de que no lo están haciendo bien, por ejemplo. Hombre, para hacer lo que tiene es un sitio muy bueno que es entre Sevilla y Cádiz. Un sitio que... Un centro neurálgico de maravilla. No, pero el tema del tomate no lo están haciendo bien. El tomate porque han empezado hace poco a quererles dar... Sí, pero... ...movimiento. Yo sé que tú eres aficionado taurino. ¿No? ¿Te gustan los toros? No, los caballos. Y los caballos. No, pero vamos a utilizar un término taurino. Bueno, a los del tomate les ha salido el toro a la arena que estaban deseando. Pero ya una vez el toro allí han dicho que ninguno son capaces de coger el capote. De cogerlo. Han salido el logo identificativo de tomate de los palacios. Pero ahí se ha parado la cosa. Pero lo que hace falta es una denominación de origen. Al igual que la denominación de origen de la sandía de los palacios y de otras muchas cosas más. Entonces ahí es lo que yo noto aquí en los palacios. Un poco de desidia. De querer comenzar las cosas, pero da la sensación de que alguien te está orientando y los está orientando mal. Entonces un empresario como tú, pues como no necesitáis orientación porque ya estáis orientados y porque lo que queréis es buscar trabajo que os venga aquí, pues la cosa es distinta, ¿no? La agricultura, yo lo digo siempre, últimamente está abandonada. Y la agricultura aquí en esta zona no tenía que estar abandonada. Es fundamental. Esto es muy rico, como yo digo. Y yo le digo que es producción a una cosa que tú siembres a lo mejor un kilo de trigo y coja 25. Eso es producción, no tenía que haberse dejado eso en trigo, en alfalfa, en maíz, en algodón, en todas las cosas. Y lo están dejando a un lado que parece que quiere que todo el mundo se vaya de camarero. Claro. Todo turístico. Hoteles, la playa. Cuando aquí hay mucha producción. Después por el tema del tomate, pues exactamente igual. Y si esa empresa anda de agricultura, anda también la empresa como esta mía. Porque yo me acuerdo antes que se llevaban los transportistas tres meses con la remolacha y una buena cantidad de camiones. Y eso generaba un montón de riqueza para los palacios, de camioneros, de sofe, maquinaria. Cuando eso está ahora mismo parado, total. Claro. Que no debían de... Y más una zona como esta de regadío. Porque en cualquier zona de secano da diez veces menos la tierra, ¿no? Y si aquí está todo preparado para regadío y se puede producir, de ahí donde hay que sacar dinero. Pues no se está echando cuenta. No sé por qué. Bueno, pues cada uno con su cruz, ¿no? Como dijo aquel, ¿no? Ahí es. La cosa como está ahora mismo. Pues hay que trabajar muchísimo para tirar para adelante, para ganar dinero. Que no es nada más decir montar la empresa. Después hay dos millones de problemas para tirar para adelante. ¿Dónde es el trabajo más lejano que habéis realizado? ¿O para dónde? Nosotros para Gaddafi. ¿Para Gaddafi? Bueno, es que tiene una vinculación muy grande con Sevilla. Tú sabes que en el hotel La Boticaria, él estuvo ahí una temporada muy grande. Le prepararon la mejor suite del hotel y todo lo demás. Y llegaron los ayudantes de Gaddafi y dijeron, bueno, ¿qué habitación? Si él no duerme en la habitación, él duerme en su tienda, en su jaima. En medio del cerpe. Y montó allí en medio del hotel la jaima aquella. Que ríete de la suite real del Alfonso XIII, ¿eh? No vea cómo vive el Gaddafi. Lo que le pusieron así. Lo que le pusieron allí y con la compañía que venía femenina, ¿eh? Eso es envidia lo que tenemos nosotros. Una simple sana. ¿A Gaddafi? ¿Qué le hiciste a Gaddafi? Este mismo trabajo que estamos haciendo ahora de bañeras para canteras, para áridos. Camiones para piedras, digamos. No son furgones, sino camiones para carreras áridos, para hacer carreteras. Igual que esto que estamos haciendo ahora para Argelia. Estos camiones los he visto yo trabajar por zonas de canteras como de Pedrera y toda esa zona, ¿no? Estos son los camiones que estamos haciendo ahora, que son bañeras. Que es el tipo de camión de sapa de oso 10 milímetros. Sapa especiales. Se mete por... Estos son todo doble tracción y 4x4 y oso por 4. Son camiones top para meterse de lleno. Esta gente están haciendo ahora 2.000 kilómetros de autopistas, ¿eh? Y lo que están es rellenando y haciendo... Y tienen que hacer 5 ciudades, ¿eh? Los argelinos, estos. Ajá. Pues yo me alegro muchísimo de que... De hablar contigo y de que me transmita esas buenas noticias, ¿no? No, hombre, que aquí... Porque, porque además, tú fíjate, eh... Ponte a pensar, ¿no? Ven en los palacios Utrera, Las Cabezas, Gines... En fin, toda una buena parte de Sevilla. Radio Bueno. Eh, vale. Eh... ¿Tú crees que no habrá personas ahora mismo... Incluso ya hablo de tu pueblo? Uh-huh. De que no tiene ni idea de lo que de aquí estaba saliendo. Seguro. Que hay mucha gente que no sabe lo que estamos haciendo. Porque tú no vas a ir por la calle diciéndolo, ni pregonándolo, ¿no? Es decir, hay gente, los trabajadores, que lo dicen, ¿no? Pero que hay muchísima gente en los palacios que cuando lo vean... Esto no sabe que aquí se está haciendo eso. Nosotros vemos eso ya para Egelia. 40 camiones. 20, 40. Tenemos tropedillos de 25. Más 60 cabezas tractoras que ha comprado este hombre para traerle. Que las tenemos que preparar aquí para mandarlas a llevar. ¿Y qué es lo que preparáis de la cabeza tractora? Porque... La cabeza... Me has dicho antes que la... Lo que se conecta para que basculen los basculantes allí. Porque la cabeza viene sola. Tú sabes lo que es una cabeza tractora, ¿no? Sí, sí. El traile, la cabeza del traile. El traile. El camión es la cabina. Y después todo lo que es el chasis para atrás, que es cuando se ven por la carretera que van sin nada, que es la penita de un camión. Ahí es. Pues esos camiones vienen sin el sistema hidráulico que se llama y aquí hay que montárselo para que estos argelinos enganchen allí los basculantes suyos. Aparte que lo que estamos haciendo nosotros son camiones rígidos que ya va completo de aquí. Ya va con el basculante, el sistema hidráulico va todo completo nada más para empezar a trabajar. Y en caso de tener algún tipo de avería y todo eso, ¿tenéis maniobrabilidad para ir allí a repararlo? Sí, la avería es muy gorda, muy gorda. Hay que ir allí, ya eso contamos con ellos. Pero que es una pieza la que se rompe, pues se le manda y así ya hay... Hay mecánicos. Hay mecánicos igual que la vayan aquí. Lo que pasa es que tenemos un concepto del argelino, de esta gente que nos parece que no saben. No, no. Saben más que nosotros. Saben más que nosotros. Saben más que nosotros. Saben más que nosotros. También de esto que se le rompa la bañera es muy raro que se rompa porque eso no se va a romper. Se puede ir una toma de fuerza, una bomba, una válvula. Pues llama a este hombre para acá, le echa la foto porque como de idioma andamos regulares y nosotros. ¿Esto quiero? Un paquete y todo así. Eso es lo de menos. Hay que mandarle un paquete nuevo y él manda para Carvejo. Claro. ¿Sabes? Y ya pues se repara otra vez o se... En esos 27 años que lleváis con la empresa, con esta sociedad cooperativa andaluza, Volquesur, ¿has pasado mejores momentos buenos o malos? ¿Mejores los buenos que los malos o cómo? Si tuvieses que hacer un balance ahora. En 27 años ha pasado de todo. Sí, pero ¿ha habido más satisfacciones? Más buena que mala. Más mala, mala ahora con el tema este que tenemos, que es poquito trabajo. Pero... Y después de todo nos ha dado miedo porque tú te fijas que en el 2008 creo que fue empezamos esto. Otra gente dice, si voy a empezar ahora esto, con un viaje de millones que tengo eso guardado, no empiezo nada. Sin embargo, se gastó todo en esto. Como yo le decía a la gente, decía, voy a hacer, que no era que voy a hacer, es que lo he metido en mano y lo terminé. Que está aquí, que no es decir que te estoy contando una película como mucha gente. No, que desde el 2008-09 hasta el 11 que se acabó esto, fue de tú lo que nos pescó de lleno. Trabajo nada, eh. Pero había ganas de hacer una buena empresa. Y la ilusión de nosotros era tener mucha gente trabajando. Y yo lo digo siempre, que no vamos con la ilusión de ponernos ricos, no. La ilusión de dar trabajo para mi pueblo. Que era lo que íbamos buscando nosotros. Es normal que si yo hago una inversión como la he hecho, que yo gane dinero. Si no, ¿qué estamos haciendo? El primero que tiene que ganar dinero es el empresario. Pero la ilusión grande de nosotros era crear puestos de trabajo. Claro. Y que toda la gente trabaje. Y si hay que meter gente con minusvalía, poderla meter también. Que vamos con esa, por lo menos dos. Habemos cinco socios y cada uno piensa de una manera. Pero mi ilusión era tener mucha gente trabajando. Y como esto, como te digo, que tiene que estar en los almacenes o en sitios que no se hace mucha gente con una poquita minusvalía. Porque las hayan mes. Están haciendo otras cadenas nacionales, multinacionales, como puede ser el Carrefour, Galena. Utilizan muchas personas con una minusvalía. Ahí es. Y entonces, bueno, al mismo tiempo está haciendo una obra importante. Además, ¿no? La persona que no está en su casa. Que tiene una limitación determinada. Y que, bueno, pues tiene que estar ya marcado para toda la vida. Cuando puede hacer una función de otro tipo. Que puesta en un sitio, que puesta en un almacén. Ganja de pintura, tornillos. Ya ves para los mecánicos. Claro. Que hay gente que sí, está al menos. Pero que puede servir también para hacer un tipo de trabajo. Claro. Que tú la ventaja es que no decís, no, ya para toda la vida con la paguita, ¿no? De la paguita. Es decir, hombre, puede trabajar. Mete más gente. Como estamos diciendo con el tema de que algunas empresas, pues en vez de ganar más, se va a ganar un poquito menos. Y si habemos, puede haber veinte, pues va a haber veinticinco y vamos a ganar todos un poquito menos y hay más gente. Y estamos más tranquilos. Hay que correr menos. Claro. Que al final de mes hay menos para todo, pues hay menos para todo. Pero cinco o seis personas donde hay veinte, digo yo que caben veintitrés. Tres más. Claro. Pero hay muy poca gente que piensa así. Sí. Sí, sí. Hay muy poca gente. Mira, el otro día en la entrega de los galardones de una persona que sé que ha seguido en una de las televisiones, en la televisión de los palacios, porque lo entrevistábamos la semana pasada la semana pasada, Antonio Morela Vallejo, entre unos galardones y en una cena que tuvo lugar allí en las instalaciones. Y yo me quedé de todos los galardones, dijeron unas palabras. Habló Bernard Soria, que fue ministro de Sanidad, habló de esa labor tan importante que están haciendo en la isla de la Cartuja, donde él está trabajando junto a un equipo muy importante de personas contra una enfermedad como es la diabetes, a través de células, han recibido, por ejemplo, para que se hagan todos los telespectadores una idea, han recibido medio millón de dólares, una donación de medio millón de dólares privada de Estados Unidos. Fíjate tú, aquí estamos con los recortes aquí, a una gente que podría estar en otro sitio, que está en Sevilla, de los pocos se van quedando aquí en Sevilla, y encima llegan de Estados Unidos, le dan medio millón de dólares para que sigan investigando todavía. La cosa es dura. Pero me quedo también con la frase del juez de menores, del juez Calatayú. Mira, subí al escenario a recoger el galardón y dijo una cosa que impactó a todos los que estábamos allí. Dijo que el momento más complicado que él vivió como juez, como juez de menores, fueron los años 2006 y 2007, porque él le ha buscado trabajo a más de 1.800 chavales. Y él lo explicaba y lo razonaba de una forma muy sencilla. Entre los años 2006, 2007 y 2008, hablo del boom de la construcción. Cuando empezaba el trabajo. Bueno, un poquito antes, en la época aquella, los chavales de 16, 17 años, dejaban los estudios, se iban a la construcción y ganaban 2.000 euros al mes. Llegaba el BMW de turno y tal. Y como él dijo, eran auténticas bombas de relojería. ¿Por culpa de los banqueros? Bueno, por culpa de la sociedad y del negocio. De dar dinero a un chiquillo que... Sí, sí. El banquero te daba el dinero porque te ibas con una nómina de 2.000 o 2.000 y pico de euros. Un chaval con 17 años, no era normal. O sea, lo que pasó aquí no era normal. ¿Pero qué digo yo? Un chiquillo que llega con una nómina de 2.000 euros trabajando en una empresa para comprar un coche, un piso y ese chiquillo se le hizo encima 30 millones de pesetas de trampa o 200.000 euros, o un banero. Ya, ya, pero... Ese chiquillo que está siempre trabajando para pagar ese dinero. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Dejaron los estudios. Y nos encontramos con una juventud que un porcentaje muy elevado dejó de estudiar. No, no, claro. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Llegas a delinquir. Cuando te falta el dinero, empiezas a delinquir, como él explicaba, ¿no? Pero después también empiezan la morosidad, los problemas ya, embargos, lo otro, lo otro, lo otro... Y por una serie de circunstancias llegaban al juez Calatayú. Y entonces él dijo una cosa muy graciosa que era, dice, una de las penas mías era, tienes que estudiar, o porque quieras estudiar, o por sentencia, elige. Y entonces dice, no tenía conción. No tenía sabía. Y entonces, bueno, después lo metía en... Han ido estudiando, están haciendo trabajos sociales, hicieron trabajos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿todo esto por qué lo cuento? Porque fue una frase que me impactó, ¿no? De la evolución que ha tenido este país en los últimos años. Pero, por eso, vemos a gente que tuvo muchísimo dinero en aquellos años, y gente como tú, que no sé ni lo que tienes ni me importa, pero que, por lo menos, creas puestos de trabajo, mantienes una empresa, hiciste, los socios, una inversión, y aquí estáis. Y, bueno, me encanta de que te vean en tu pueblo, y sepan las relaciones internacionales que tenéis, el trabajo que estáis realizando, porque es algo para sentirse orgulloso. Para los tiempos que estamos corriendo ahora mismo, es lo que digo, la cosa está muy parada. Que hemos tenido la suerte esta que estamos ahora mismo aquí, porque, aparte de esto, también se hace muchas palas de estas de cereales y de alto bordeo para las distintas marcas de Sevilla, ¿no? Sí, pero sí, tenemos el campo un poquito como aparcado. Ahí es, y otro tipo de carrocería y borquete para los clientes de siempre, que eso no lo habíamos dejado al lado, eso seguimos para adelante con ellos. Que ahora que ha ido esto gordo, pues ahora estamos más pegados a esto gordo. ¿Esto qué tiene? Que ahora, en vez de tener que salir una vez al mes, pues no tengo que salir a buscar trabajo, porque ya con el que tengo no puedo. O sea, que tú sabes lo que pasa, que después, esto tiene una interpretación de un doble sentido. Hay quien te pueda estar viendo ahora mismo en la televisión y va a decir, míralo, míralo que he decidido estar, el día no sé cuánto y tal, pero, y las cosas nuestras del pueblo y tal, o sea, eso no sigues trabajando, ¿no? Sí, eso sigo con lo que es, eso siempre sigo. Exacto. Para que te venga una cosa extraordinaria como esta, pues, prima bien delante sobre la otra. Yo digo que gracias a que tenemos esto van viniendo más tipos de trabajo y otras cosas, ¿eh? A lo mejor si hubiera estado la cosa tal para como estaba y no llega esto de Argelia, pues, a lo mejor no hubiera podido aguantar Zaparrón, porque para lo que estaba cayendo la cosa estaba complicada. Que no es decir que habíamos pasado, lo que tú decías de momento, buenos y malos. Habíamos llegado a momentos malos ya de casi, casi, y decía, a ver, ¿cómo escapamos ya? Que ya es que no queda reserva de dinero para seguir para adelante con el tema. Claro. Bueno. Porque empresas más grandes que estas, del mismo trabajo nuestro, que para mí eran motos de carroceros, pues han caído. Que eso decía, ha caído aquí, eso voy ya a punto. Lo que pasa es que gracias a lo que te estoy diciendo, muchas horas, suerdos cortitos y para adelante. Pues por eso queremos que vean a esta gente, a gente como Ignacio Moguer, que junto a sus cuatro socios son los propietarios de Volquesur y han hecho una labor, y están haciendo una labor buena. Entonces, pues, nos hemos propuesto conocer un poquito mejor el tejido empresarial de esta zona. Desde aquí, de Utrera, de iremos a Las Cabezas, iremos a Giner, iremos a Castilblanco, etcétera, etcétera. Porque yo creo que ahí donde rasquemos siempre hay algo importante que nos tienen que contar. Gente que a lo mejor su pueblo ni siquiera sabe que están, pero no saben lo que hacen. No saben hasta qué nivel llegan. Ignacio, ha sido un placer no conocerte porque ya te conocía. Tuvimos la oportunidad de estar un día en un programa de Radio Sevilla, realizado en Los Palacios. Ya hicieron ustedes de otra entrevista estando así en el polígono. Exactamente, también. Y entonces, bueno, me alegra mucho de que vayas a ver las cosas, ¿no? Muchas gracias. Aquí estamos para luchar, para ello. Cuando no quiera comprar un camión, pues me pones todo el bolquete. Para llevar a Rafa y a Manolito, y las cámaras y eso. A ver si podemos cuando la próxima vez que venga, en vez de haber 25 o 30 que haya 200, por lo menos. O a Manolito, Dios te diga. Por lo menos que haya mucha gente trabajando, aunque ganemos poco. Muchas gracias. Señores, volvemos la próxima semana. Yo sigo hablando con Ignacio, que merece la pena. Gracias. 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 La gastronomía en los palacios se llama Restaurante Hotel Manolo Mayo. Nacimos en 1963 y hoy día les ofrecemos la mayor carta de tapas de toda la provincia. Distintos premios y reconocimientos se convierten en el mejor aval de nuestra exquisita gastronomía. Celebre sus eventos en nuestros salones o encárguenos el servicio de catering para cualquier acontecimiento. Además, siempre podrá descansar en una de las 45 habitaciones de nuestro hotel. Gastronomía a la carta, tapas, catering, salones y hotel con la firma de Manolo Mayo. Un certificado de calidad al alcance de su mano en los palacios y Villafranca. Gracias. 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 Así somos en Morera y Vallejo. Un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente. Morera y Vallejo, la seguridad de un grupo que transmite confianza. Gracias. 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 Gracias.